Qué agradable poder saludarlos este día, apreciados hermanos y amigos. Hoy, 22 de septiembre, el devocional se titula En la Hora del Dolor. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3, 32 y 33 Este mundo es el escenario de nuestras pruebas, nuestros dolores, nuestros pesares. Estamos aquí para soportar la prueba de Dios. El fuego del horno debe avivarse hasta que nuestra escoria sea consumida y salgamos como oro purificado en el horno de la aflicción. Saldrá luz de estas tinieblas que a veces a usted le parecen incomprensibles. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1, 21 Sea este el lenguaje de su corazón. La nube de misericordia se cierne sobre su cabeza aún en la hora más oscura. Los beneficios de Dios para nosotros son tan numerosos como las gotas de lluvia que caen de las nubes a la tierra reseca para regarla y refrescarla. La misericordia de Dios está sobre usted. María, esa querida y preciosa niña, descansa. Ella fue la compañera de sus dolores y sus frustradas esperanzas. No tendrá más aflicción o necesidad o angustia. Mediante el ojo de la fe, usted puede anticipar, en medio de sus dolores y angustias y perplejidades, que su hijita María y su esposa, la madre de María y otros miembros de su familia, responderán al llamamiento del dador de la vida y saldrán de su cárcel triunfando sobre la muerte y la tumba. Su fe puede ver a los seres amados reunidos entre los redimidos de la tierra. Usted, antes de mucho, si es fiel, estará caminando con ellos por las calles de la Nueva Jerusalén, cantando el cántico de Moisés y del Cordero, llevando la enjollada corona. Si pudieran sus ojos ser abiertos, vería a su Padre Celestial inclinado sobre usted en amor, y si pudiera escuchar su voz, sería en tonos de compasión hacia usted, que está postrado por el sufrimiento y la aflicción. ¿Desean orar conmigo? Amado Dios, grande es tu misericordia hacia nosotros, y has prometido estar a nuestro lado en la hora más oscura. Gracias por esa seguridad de tu presencia constante. Bendice a cada uno de los que me escuchan. Te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén.